Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Rainbow Six Itch Y hoy, mi gente, vamos a jugar con la nueva skin de temporada llamada Bundle Refracción de energía, cuesta 50.000 créditos, o bueno, créditos reconocimiento, o 1.200 créditos R6 Podemos hacer, a ver, lo malo de esto es que ya no podemos comprarlo como antiguamente, vale, si nosotros nos vamos aquí a agentes, vamos por ejemplo a Xenx le damos a equipamiento y alarma y tal nueva vamos a ver que ya no podemos comprarlo como antiguamente, vale, antiguamente tú puedes comprar la skin, te costaba 25.000 chapitas y pues todos contentos, ahora ya no ¿Vale? ¿El por qué? Porque son unos ratas literal, vale, te hacen comprarte una mierda de amuleto, aunque no lo quieras ¿Vale? Y te incrementa 25.000 un amuleto, ¿esto es normal? No, no debería serlo, pero bueno es lo que hay amigo, así que nada vamos a comprarlo, vamos a comprarlo con chapitas, chapitas venga, se va a comprar con chapitas, confirmar y en este caso dice, esto es Sinal de Luz y la misma realidad con las aprendizas de arma y accesorio de la temporada Matriz de Peridio, así como el amuleto o disco de Peridio, en fin, que es una puta mierda de verdad, es una castaña como una piano grande, vaya te da la skin de arma, el accesorio de arma perdón, la skin del arma la skin del accesorio del arma y el amuleto, vamos a ponerlo en un arma y lo jugaremos, ¿vale? de hecho vamos a ponerlo directamente en... ¿en quién lo ponemos? claro, es que tengo que ver si me toca en ataque vale, venga, vamos a ponerlo en Sengs, ¿vale? lo ponemos justamente por aquí lo compro al final, no me acuerdo vale, la skin era... eh, eh, quieto, parado me cago en ti, que se bugea vale, es esta, ¿verdad? Matriz de Peridio vale, vamos a poner también el accesorio de arma para que lo veamos todo en conjunto es justamente esta de aquí vale, esta sería la skin como tal, me parece guay la verdad, a mí personalmente me gusta el amuleto que pereza el amuleto, la verdad si lo encuentro rápido, lo pongo o sea, voy a hacer un vistazo así, un primer vistacito si se encuentra, perfecto si no lo encuentro, pues a otra cosa, ¿vale? es verde, que te quiero verde y, por cierto, esto es una skin de temporada para todas las almas, ¿vale? ¿dónde estás, amiguito? ¿dónde estás? se supone que esto es de qué color, gente no debería estar ya por arriba porque debería pero bueno, no sé igual me lo he pasado ya, la verdad manera verde, verde, verde que te quiero verde pero esto, gente, ya estoy jugando pues eso, la nueva temporada tal y cual la primera partida, pum, va el 3-Snapping así que la partida de la siguiente ya me puse el tema del modo 3-Snapping me puse todo porque fue un error bien y dije, pa, venga, vamos vamos a conocer un poco en el ser humano y que no es estúpido pero nada, la primera partida, pum, va primera partida con el 3-Snapping además 4 o 5 españoles y, en fin lo típico lo típico, ¿no? estando más que con el afán de ganar, ganar y en plan, chicos que estamos en una partida normal te piensas que estás jugando aquí una pro-liga que no hace falta que sea tan reja o sea, todo para ganar asqueroso y esto no lo encuentro ese problema, gente ese problema porque esto no está putamente colocado la verdad vamos a ver si está bajo el todo dónde estás a ver, la verdad bueno, voy a darle arriba el todo igual se ha bugueado o algo pero no, no tiene pinta la verdad, como veis este es el problema de no hacer bien las cosas con esta mierda ¿por qué? porque creas una desventaja o creas un problema los que te juegan el juego porque es así o sea, la gente que tiene muchos gestos porque ha jugado más porque tal porque no sé cuánto pero no no decides hacer una mierda de listas de, pues eso paso, gente no voy a ponerlo lo he sido mucho pero no lo encuentro 680 muletos no se encuentra así que a la verga vale, vamos a jugar una partida rápida vamos a ver qué es lo que nos encuentra bueno, y dependiendo de lo que nos toque si te ataca un defensa pues pondremos una cosa u otra mientras vamos a poner en el personaje de equipamiento aquí lo tenemos la skin que es la verde la verde y por qué el orden aquí ha cambiado o sea, por qué si antes estaba en el principal en la segunda fila ahora por aquí está más abajo ¿es esta? vale, aquí es esta pero es que no tiene sentido vale, aquí esa es let's go vale, ponemos esto por aquí perfecto la he escrito que dice que está chula me parece guay me parece correcto supone que tengo puesto el láser no se lo he puesto ah no se lo he puesto que joder vale, ahora sí okidoki eh, amigo me va a tardar mucho en encontrar partida ah, bueno, es que tengo el modo trimmer a tope de hecho es el nombre que tengo actualmente aunque está bugueado tengo que decir que sí han retrasado una semana la actualización para nada porque está igualmente bugueado vale dice mostrar apodo sí, escribe el apodo dice mostrarle tú sí ¿qué es lo que muestra aquí? mi nombre real no tiene sentido ninguno bueno, mi nombre que me acabo de poner pero bueno en este caso no estoy en directo pues da un poquito igual vale, igualmente esto cada vez que juegue y tal lo cambiaré cada vez tiempo pues esto ya lleva un ratitito larguito así que nada haré una pequeña pausa porque si no esto se va a alargar hasta el infinito más allá porque esto es así vale, así que pues a cortar vamos allá amigos después de un ratazo buscando en partidas normales y tal solo me hace encontrar en partidas empezadas bla 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 bueno así es bien dicho amigos vamos a irnos a combate cercano a este modo de TDM vale, en el que pues estás todo el rato muriendo disparando tal y cual así que sí por cierto tenemos por aquí esta vaina perfectamente así probaremos el tema de pues eso probaremos que tal se ve la skin en partida creo que está bastante guay la verdad no es que sea la mejor de ese skin que hemos tenido nunca pero es diferente vale, es diferente llamativa es cierto que el color verde igual me hubiera gustado que hubiera sido más color ese verde de Sens vale, un poco más verde turquesa y no este verde oscuro y tal pero pero bueno it's okay la verdad it's okay vale, por cierto eh ah, no iba a decir joder que todos los otros han cogido personajes en ataque y todos nosotros en defensa pero no estos dos son el fallo como ya sabéis en el TDM es solo matar y matar vale, yo no me trae hard ya ni por masomo yo hay que correr como un manolete si no mato a nadie pues perfecto si mato a todos pues mejor pero me da exactamente igual amigos así que estamos con el modo streamer y me veréis así a partir de ahora desde pues eso a partir de ahora vale, para siempre en principio vale, un chavito aquí vale, lo malo es este puto TDM que no aprenderán nunca la verdad por mucho que digan así que ponen mapas enormes para cinco personas la verdad es totalmente ridículo lo que hacen y lo he dicho gente voy a ser totalmente hater con errores que tengo Ubisoft y más teniendo en cuenta que han trasladado la temporada vale han trasladado la temporada para tener errores de mierda este tío ha muerto y no sé dónde porque tenemos un puto mapa enorme literal o sea un puto mapa que es enorme para cinco personas contra cinco pero bueno ok ha corrido todo el rato de un mapa otro y nos matarán por el primero que esté quieto efectivamente por lo dicho vale esto es auténticamente maravilloso estupendístico te digo por qué cojones no hace caso R6 a la comunidad y empieza a hacer mapas decentes para cosas decentes vale vale como puede que sea por ahí como se que está ahí atrás claro está ahí ratoneando como una rata ratoneaba pues pues solía que eso pero sí que hay ese era no era otro es que se llamaba Romeo el mío ah no no se llamaba Romeo ¿quién coño he visto yo de Romeo? nadie ah nadie le ha llamado Romeo Romeo es que no me deje campear la verdad pero bueno vale cubrimos esa posi nadie para allí ve contigo hotel vamos hotel ve contigo let's go let's go let's go uy no me la he cargado se ha quedado a muy poquita vida venga va gente perdón no he visto el tema de la arma vamos a verla ahora voy a verla aquí vamos a hacer justamente aquí voy a recargar ahí está tengo capturita hecha espero que me haya dejado de hacer la captura de hecho voy a confirmar en un segundillo la verdad porque quiero que la tengamos ahí perfectamente a ver la miro en un segundillo esa captura justo perfecto vámonos let's go let's go let's go la miro let's go vale nada uy si cabía así parkour amigos pones un puto mapa decente cojones no mapa de dos plantas ahí enorme para 10 personas tíos te crees ah que tiene huevos bien gordos para hacer esta mierda pongo otro cargador pongo otro cargador uy pa como no iba a estar rateando eh ahí mi amiguita eh la escalerita y lo siento mucho a gente pero no perdono que haga Ubisoft eso vale de que retrase literalmente una semana para que haya errores en el juego y errores típicos como bueno no lo habéis visto pero cuando por ejemplo vais a coger a Saint si le ponéis la nueva skin la skin no le aparece en el arma como tal no le pone o sea parece como un error weapon error pero bueno luego también de tema sonido hay bastante stall hay bastantes cosillas mapa bueno en fin mirad caramelo que solo se han retratado una semana ya bueno pero han habido tres semanas de ETS ha habido un mes de prueba normal de tal y una persona cambiando en serio subido esto cuéntese ya agachamos que tiene que unir por aquí subido para la ventana vale por aquí no es por aquí tampoco minuto vamos ganando por uno hay que ser campero como este hijo puto voy a hacer hay que ser campero hijo de perra para hacer esto que tiene que ir ¿se han ido tú las mierdas? what the fuck ese era tú ¿dónde estáis? todos hay campeona la escalera también te digo el otro nuestro campeón de arriba como un manolete está muerto ha desaparecido ha desaparecido me pasa más tiempo corriendo y buscando que otra cosa no hay ni el tato se murió se mamut se mamut se mamut vale gente pues hemos concluido por aquí así que bueno hasta la hemos ganado he hecho ok está bien me he pegado más tiempo buscando partida que otra cosa que skin tengo ah bueno la de los piglanders me gusta gente me gusta lo he dicho que parece la skin gente de temporada personalmente me gusta me parece guay es tal tal bueno es que tampoco voy a decir mucho más después de lo que están trayendo todas de las últimas temporadas aunque no sea un unicolor en plan todo gris todo tal bueno pues vale al menos tiene una forma distinta tiene una textura distinta así que así que bueno la verdad gente nos vemos adiós me quedan dos puntos de pasar a nivel 101 madre mía chau